Buenos días, soy Emilio García, escritor, periodista y, bueno, youtuber aquí. Y bueno, soy, como ya sabéis, los que seguís este canal autista tipo Asperger. ¿Qué quiere decir? Que vemos el mundo de otra manera. Os recomiendo a la gente que tengáis, a un conocido amigo, hijo, etc. Asperger, que veáis los canales Planeta Desconocido o a lo Aspergiano, que os explicarán del tema. Pero yo no me gusta hablar de esos temas porque no me creo experto, aunque lo soy y sé cómo piensa así la gente. Me gusta hablar de otros temas, aunque a veces no he sido entendido por ello, porque pensamos diferente, y he sido censurado en redes sociales, YouTube me tiene este canal bloqueado, Twitter todavía no, pero Facebook me ha censurado más de media docena de veces, o sea, he estado más de seis meses porque nos expresamos diferentes. A mí me han hecho bullying, mobbing, se han reído de mí, incluso gente como el famoso Langui, ¿te acuerdas en Telecinco que la campaña de no la discriminación, no el bullying, no el asco escolar? Pues yo fui, cogí como era diferente, no me entendió, y el que se proclamaba así, defensor de las causas justas y de los niños marginados, pues marginó, no me dio unas declaraciones para mi canal. Tengo un canal de televisión aquí que se llama La Bañeza Hoy Televisión. No me dijo hola, o sea, yo quería, dime hola, pero le dijeron, esto es malo, ¿por qué? Porque es serio, es autista y sé, bueno, no le dijeron que era autista, porque si no, no me habría discriminado. Pero la gente te discrimina porque no sabe que eres autista. Te trata diferente porque piensas diferente y razonas diferente. Me ha ocurrido mil veces en mi vida diaria. Y el vídeo de hoy viene a cuento de lo de Elon Musk, el de Tesla, sí, a raíz de unas declaraciones que hizo esta semana en Twitter, que me repugnó oír a la gente que se las da de buenas personas. Julia Otero, Julia Laonda, Julia, mi ídolo, durante muchos años he mandado tweets a su programa, me los leyó en antena, o sea, me caía súper bien Julia Laonda. Y dices, una mujer solidaria, etcétera, y que dijo de las declaraciones de Elon Musk, ella y no sé si Mari Carmen Juan o quien, otra colaboradora, la de las 5 de la tarde, que se había metido en jardines. Vamos a ver, no decís que sois tan buenas personas, que comprendéis a los demás, que ayudáis a los demás. ¡Ay, pobre chico que tiene Down! O sea, una persona que tiene Down, claro, es que escupierais a una persona que tiene Down a la cara, os miraría mal Julia. Julia o Langia o cualquiera. O sea, discrimina a una persona con una condición diferente, que hay gente que dice discapacidad, nunca he considerado yo discapacidad, aunque he utilizado una vez en mis vídeos para dar a entender, porque la gente no entiende, pero somos de una condición diferente y pensamos de una manera especial. ¿Y qué voy a decir yo? Yo soy autista, Asperger, nos englobamos dentro de la autista, soy Asperger, TA1, y dentro del mundo de los Asperger, o Aspis, nos entendemos y vemos nuestros razonamientos lógicos. ¿Por qué hay guerra en Ucrania? Porque la quiso Macron. ¿Por qué la quiso Macron? Porque Macron es un siervo de Biden. Biden es un viejo chocho que, no sé si tiene Alzheimer, que no debiera gobernar un país. Pero la gente apoya a Biden, porque no es Trump, Trump era de otra ideología. Miren, vamos a ver, la guerra en Ucrania la hizo Europa, la hizo Macron y Ursula von der Leyen porque no firmaron la paz con Putin. Putin no sé si, por cierto, también dicen que es Aspi, no lo sé, no me acuerdo. Tim Burton sí, por cierto, entrevista en El Hormiguero, y es, mirad la entrevista Pablo Motos en El Hormiguero a Tim Burton y veréis los gestos, la cara, las muecas, los comportamientos de una persona Asperger. Sí, es Asperger, como yo, como Elon Musk. ¿Y qué quiere decir que somos unos genios? Yo no, bueno, Elon Musk, fíjate, Tesla, inventor, coche, eléctrico, etc. O Tim Burton, creador de personajes, por cierto, la entrevista es muy buena, habla de que él se sentía más identificado como los monstruos a los que la sociedad no quiere y discrimina porque piensa que son malos porque son diferentes. Espero que haya quedado claro el mensaje. Vi ayer, por cierto, uno en The Hall 10 de lo mismo, pero en otro ámbito. O sea, criticando a que maten a dos personas por amarse, por ser esas dos personas del mismo sexo. Ha ocurrido en Madrid este verano, atrás, etc. Bueno, a lo que vuelvo. Los Aspis nos hablamos del tema. Si hay guerra en Ucrania es porque Macron no firmó la paz con Putin. No hay otra. Vamos a ver. Si es que esto es así. Macron no firmó la paz con Putin porque le dijo a Biden quiero que haya una guerra porque quiero vender armas. O quiero arruinar a Europa. Bueno, no lo dijo así, pero esto... Una persona Aspi porque ¿qué quería Putin? Que Ucrania no entrase en la OTAN. ¿Qué tenía miedo Putin? Que pusiese misiles cerca de su país en Ucrania. Si entraba Ucrania en Europa o en la OTAN. ¿Quién forzó la situación? Estados Unidos. ¿Qué le interesa a Estados Unidos? Vender gas a Europa y arruinar a Europa. Y recuperarse de la crisis que tuvo por la pandemia. ¿Qué ha conseguido Estados Unidos? Esto. ¿Qué tiene Alemania? Frío. Porque no tiene gas. ¿Quién va a volar un gasoducto? ¿La CIA, Biden, Estados Unidos, que ya no quería los gasoductos y que Rusia nos vendiese gas a Europa hace años? ¿O Putin? ¿De quién era el gasoducto? ¿Quién vendía gas? ¿Quién ganaba dinero vendiendo gas? ¿Quién no quería que ganase Rusia dinero vendiendo gas? Putin podía cerrar la llave. La cerró. Alegando problemas técnicos. No necesitaba volar los gasoductos. Es que yo creo que no hace falta mucha inteligencia ni perspectiva. Sé que los autistas somos... Nos consideran... No somos. Nos consideran tontos. Nos consideráis tontos. Porque pensamos diferente. Y hay cosas... Lógicas que no las vemos. Pero vemos otras cosas que están en otro nivel de comunicación que sí son obvias. Si yo tengo las tuberías y puedo cerrar la llave de gas y cierro la llave de gas, no necesito volar, reventar un gasoducto. Que, por cierto, ¿a quién vas a mandar a investigar el atentado y el sabotaje? Es un sabotaje. Pues, Europa va a mandar a quien ha hecho el sabotaje, presuntamente, a quien presuntamente ha hecho el sabotaje, a investigar. ¿Qué va a salir de la investigación? Bueno, ¿cómo se va a acabar la guerra? La guerra se va a acabar si Europa quiere. Y si Europa no quiere, va a haber más guerra. Para solventar a Elon Musk. ¿Qué queréis vosotros? ¿Qué quiere Europa? ¿Qué quiere este español que, por cierto, estaba mejor con gafas? ¿Queremos que Putin mande una bomba atómica? ¿Una guerra nuclear? ¿Una tercera guerra mundial? Acordaros, Putin ha dicho que no está en guerra. Si es que Putin, Rusia no está en guerra. Rusia lo ha llamado operación especial. ¿Por qué lo ha llamado operación especial? Porque es una operación especial. La guerra empezará cuando Zelensky le toque las narices a Putin. O con la central nuclear aquella o invadiendo los territorios, ahora rusos, anexionados. ¿Por qué Zelensky va a intentar recuperar las cuatro provincias que en referéndum presuntamente ilegal, como el del 1 de octubre? ¿El del 1 de octubre en Cataluña era ilegal? El de Putin lo es. O el de Putin es ilegal y el del 1 o no. Por cierto, el 97-98% de los votos igual. Bueno, termino. ¿Quién tiene el botón atómico? Rusia. ¿Cuándo lo va a utilizar? Pues cuando le demos motivos. ¿Cuándo empezó el ataque a Ucrania? Cuando le dieron motivos. ¿Quién le dio motivos? Macron. ¿Por qué no firmó la paz? Macron tuvo. Biden le dijo, Putin, no queremos invadir. Biden le achuchó a Macron y a Ursula von der Leyen. Putin, no vamos a invadir. Biden amenazó. Sí, sí. Ucrania puede entrar a la OTAN cuando... Y en Europa no van a entrar. No van a entrar. No son... No ha entrado Turquía en 40 años. No hemos aceptado Turquía. Va a entrar Ucrania. Por urgencia. Mientras Europa o la OTAN den armas... Mira, aquí voy a estar al lado de Podemos. Mira que yo soy votante de Vox últimamente. Voy a estar al lado de Podemos. Otra vez de Cheniki, etc. Mientras Europa dé armas a Zelensky, Zelensky no va a negociar un tratado de paz. Si Zelensky se cree con capacidad suficiente para seguir la guerra, va a seguir la guerra para intentar recuperar su territorio. Hasta que le arten. Y nadie va a poder hacer nada contra Rusia. Y esto es lo mismo contra Estados Unidos. Cuando Estados Unidos ha querido entrar en Vietnam, ha entrado en Vietnam. Cuando Estados Unidos quiso entrar en Irak, entró, provocó la guerra. Cuando Estados Unidos ha entrado en Afganistán, entró en Afganistán. Cuando Rusia, pues, entró en Crimea, entró en Crimea. Y ahora tiene estas cuatro provincias. Pues, estas cuatro provincias, como la base militar de la rota de España, es de Estados Unidos. Pues Crimea es de Rusia. En serio, aparte de ser tontos y pasar frío en Europa, Alemania, toda Europa, por las decisiones de alguien al que le dicta Estados Unidos, que le importó una mierda a Europa, que intentamos... ¿En serio que queremos que Putin empiece una guerra atómica nuclear contra Europa y nos mate a todos? ¿En serio? Pues Zelensky no va a firmar la paz, mientras le demos apoyo. Que sí que todo... Vamos a ver. Zelensky no va a firmar la paz mientras Europa y la OTAN le apoyen con armas. Porque él se ve con... Entonces, esto va a... Va a... Hacer una escalada bélica. Y entonces... Tenemos dos opciones. ¿Escalar o desescalar? ¿Desescalar? Decirle a Zelensky. Firma la paz. Cuatro provincias rusas. O la otra, pues... No sé si lo he dicho bien o lo he dicho al revés, pero bueno. Seguimos escalando la... La contienda bélica. Tocándole los cojones a Rusia hasta que lance una bomba atómica. Y creamos la tercera guerra mundial. Que igual Estados Unidos es lo que quiere. Que nos lance unas bombas atómicas a Europa y acabar con el continente europeo. Y ser ellos... Y Rusia los amos del mundo. Igual, no sé. Todo parece indicar eso. Yo creo que a Estados Unidos a Europa le importa una mierda. Y Europa no tendría que estar en la OTAN. Tendría que estar... No voy a decir con Rusia. Sino igual tendríamos que tener nuestro propio ejército. Y tomar nuestras propias decisiones. Y no las de los americanos. Porque los americanos luchan por sus intereses. No por los europeos. No sé exactamente como lo dijo Elon Musk. Pero mientras sigamos apoyando Europa a Ucrania. Ucrania no va a cesar la guerra. Y mientras no cese la guerra. Vamos a pisar más el hormiguero. Y como removamos mucho el hormiguero ruso. Vamos a terminar en una tercera guerra mundial. Y una guerra atómica. ¿Quieren los mandatarios de Europa eso? Igual sí. Porque se lo dice Biden. ¿Quieren los europeos que nos lance Putin misiles? Yo creo que los... ¿Querrían los europeos, todos los jóvenes de Europa, ir a una guerra? Que están provocando. Están provocando a Dredev. Europa. Siguiendo las órdenes de Biden. La guerra en Ucrania no se acaba porque Europa manda armas. Si Zelensky se hubiese obligado a firmar la paz, firmaría la paz. Y Zelensky con sus propios medios no. ¿Quién tiene más medios? ¿OTAN o Rusia? Pues no tendréis la suerte. Podemos empezar una guerra nuclear en la tercera guerra mundial. O cerramos el conflicto obligando a Zelensky que firme la paz y deje de tocar las narices. ¿Respetando las nuevas fronteras? No respetamos nosotros la base militar de Rota. O entramos. Entra tú, español, dentro de España, dentro del territorio vallado de la base militar. A ver qué te pasa. Pues lo mismo. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sé que a cierta gente es imposible hacerla pensar y cierta gente no ve. Y hay políticos que la engañan. Pero yo no quiero la guerra, quiero la paz. Y la paz solo se lograría firmando un acuerdo de paz. Y si una parte se ve con que puede recuperar su territorio perdido, anexionado por Rusia, va a seguir luchando. ¿Pero por qué va a seguir luchando Zelensky? Porque Zelensky no manda a su hijo al frente ni va a él a pegar tiros. Manda a los ciudadanos de abajo. Igual que hace Rusia. Hay que los soldados rusos huyen. Tampoco va Putin ni las clases altas. ¿Quién se mata? La gente pobre. ¿Quién toma aquí las decisiones? Úrsula von der Leyen, Macron y Pedro Sánchez. Pero si tuvieran que ir ellos a la guerra, estarían diciendo lo mismo. Ir ellos o mandar a sus hijos. Estarían diciendo lo mismo que dicen ahora. O pensarían de otra manera. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muy buenos días.